Al no haber amistosos, al no saber cómo iba a afrontar el equipo un primer partido, cuando vos tenés amistoso y le das rodaje a un equipo, las cosas son diferentes, pero imagínate que nosotros no hicimos práctica de fútbol, el once que salió no fue un once que estuvo practicando siempre, así que nada, sí, nos sorprendimos nosotros, obviamente sabemos la calidad de jugadores que tenemos y que esta implanta es jugar, tener la pelota, ser verticales, así que nada, nosotros nos sentimos muy cómodos con eso, obviamente no sabíamos cuánto íbamos a aguantar esa intensidad, ese ritmo, y nada, nos encontramos con un rival que no lo pudo sostener, con un rival que se reprió un poco atrás y no hacía las cosas por ahí más fáciles, así que nada, pero nosotros nos sentimos muy bien todos y se nos dio la victoria que era lo que buscábamos. Adonis, Hola. ¡Meta, Guido, meta! Sí, Adonis, ¿cómo te va? Guido Frank te saluda. ¿Qué significa para ustedes el partido de este miércoles frente a Olimpia? Y bueno, yo ya lo dije en otro día también en una nota, para nosotros que es el final, personalmente lo pienso así porque al ganar nosotros quedamos como segundo, lo pasamos a ellos y hasta en solo dos fechas puede depender de nosotros, así que yo creo que tenemos una linda posibilidad acá en nuestra cancha de local y yo creo que vamos a dejar todo para quedarnos en los tres puntos. Ahora sí, hola, Adonis, un gusto grande, te saluda Hernán. Y yo te quiero preguntar, sos un pibe, es para mí muy grato estar hablando con un juvenil de las divisiones menores del club, y quiero consultarte en ese andamiaje, en esa prenovena, en ese crecimiento, en las referencias, mirando hacia arriba seguramente a Lisandro Martínez, a Barbosa y a tantos otros referentes, quizás fuera de Defensa y Justicia, pero ¿qué significa para vos llegar y ser un representante a capa y espada del Alcón de Varela, pero teniendo ese sentido de pertenencia? No, y la verdad que es un orgullo, yo, como hablo con algunos compañeros, con él y con el Saco Acevedo, con Camacho, yo cuando vine al club era casa pelota de ellos en el Nacional B, y hoy jugamos juntos en primera y la verdad que yo lo pienso así, y es un orgullo enorme, la verdad que yo siento un cariño muy grande por el club, yo nací acá en Florencio Varela, tengo 22 años y viví toda mi vida acá, imagínate lo que se siente, lo que significa para mí jugar en ese club, así que, como voy a decir, cuando era más chico me tocaba la posibilidad de compartir con Barbosa, con Lisandro, y uno al ser más chico los miraba, y la verdad que le tomaba mucho, muchas cosas a ellos cuando jugaban, cuando entrenaban, así que, ya, hoy estando en primera y de a poco he ido afianzando un mes, la verdad que al salir del club es un plus extra, yo también como conocedor del club trato de incorporar a mis compañeros, el estilo de juego, lo que quiere la gente, como le gusta que juguemos la gente a Varela, así que, la verdad es un orgullo muy grande. Adonis, buenas noches, Gonzalo Tavares te saluda, la pregunta que te iba a hacer es, a través de lo que Crespo está intentando plasmarle a este equipo de defensa y justicia, ¿cómo vos te sentís más cómodo dentro de la cancha? No, y bueno, hoy en día está poniendo una línea de tres, y obviamente, en este caso, a mí me ha tocado jugar con el fin del libro, pero yo creo que los tres que jugamos en el fondo lo podemos hacer tanto de stopper como del libro, así que siempre que entrenamos lo vamos rotando, y bueno, después una decisión de él, el que lo haga en el lugar que lo haga, tiene que cumplir al máximo y sabe las cosas que tiene que hacer en la cancha. Yo en particular, me siento muy cómodo tanto del libro como de stopper, por ahí de stopper me gusta un poco más porque puedo jugar en campo rival, me gusta ir un poco al ataque, pero también del libro me gusta tener mucho la pelota, hacer jugar al equipo, así que donde lo decía Hernán, yo en mi caso me siento muy cómodo. Quiero ir, quiero ir por el lado del ascenso, sé que has tenido un paso por el Mil Rayitas, de Loma de Zamora, por los Andes, pero quiero tocar por ese lado, yendo a una declaración de hace unos días, de Agustín Dátola, un colega tuyo que está vistiendo la camiseta de Almirante Brown, que también está muy identificado con Almirante Brown, porque toda su familia, el de Isidro Casanova, de nieto, de presidente, de dirigentes, de gente que está muy vinculada, y sabés que en estas horas me ha llegado una oferta de pescar a Italia, entre otras, pero el chico ha decidido quedarse en consenso con los dirigentes de Almirante Brown, porque dice, tengo este momento y sé que puede ser el momento de dar el salto y de ganar mucha plata, del tipo de cambio, de un montón de cuestiones, pero prefiero quedarme a defender la camiseta de Almirante Brown en una situación muy particular que estamos viviendo. ¿Qué siente un juvenil de tu edad, siendo que él también es muy juvenil, y con toda la proyección que tiene por delante, de entenderlo al revés? De no decir, me subo al avión y me voy, me quedo porque sé que todavía ese tipo de oportunidades puede llegar más adelante. Sí, pasa por, yo creo que pasa más por el amor que uno le tiene al club, a mí también me lo han preguntado, yo llevo un poco partido en primera y me han preguntado si ya me andan buscando, si me ha llegado alguna oferta, y yo te digo la verdad, no pienso en eso, a mí siempre me ha, siempre me he pensado, y yo creo que es un deseo, al ser de acá, si en algún momento me toca irme, me gustaría irme emocionado por toda la gente de acá en mi ciudad, me gustaría irme querido, y no por un dinero que, bueno, que uno puede llegar a hacer la diferencia, me gustaría primero ganar el cariño de toda la gente de acá, obviamente al vivir acá, me conocen muchísima gente de Varelo, pero sí, yo primero, bueno, quiero seguir jugando acá, quiero seguir enfrentando, yo vivo acá, toda mi familia vive acá, y creo que lo disfrutamos el doble, y me siento muy contento acá, en este momento no tengo la necesidad de irme a un lado, pero si en algún momento se llega a dar, yo me quiero ir con el cariño de la gente, que eso la verdad me va a ser muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!